¡Jijiji! ¡Coda! Desde que uno se jubiló... ¡Coda! Espérate que lleve 3 años jubilado, ya verás. Pero, ¿usted crees que esto está todo tirado? Está todo abandonado, hija mía. A las pobres ranicas. Esta manguera, parece que no quiere decir nada, pero esta manguera es la que enlaza aquella con la segunda balsa. Por no arrastrar toda la manguera larga. La enchufas allí, amplías para esta. La enchufas aquí, amplías para aquella. ¡Jijiji! ¡Coda! ¿Lo tocas un poco, Isabel? ¡Coda! ¡Coda!